¿Cuál es el método que se usa hoy por hoy? ¿Cuál es el método que se usa hoy por hoy? También hay varios tamaños que podemos emplear según las preferencias y también características anatómicas de cada persona. También se pueden emplear en reconstrucción mamaria. Esas personas que desafortunadamente perdieron gusto por el tema de cáncer y que bueno, hay que hacer reconstrucciones. Eso es un poquito más complejo. Primero hay que usar expansores y ya después implantes definitivos. Pero esa es otra indicación para usar un implante mamario en una persona que lo requiere. Consiste primero en la evaluación detallada de cada persona. Ver sus características anatómicas, sus gustos, sus preferencias. ¿Qué tipo de gusto tiene? ¿Qué tipo de gusto le gustaría tener después de este tipo de cirugías? Los implantes habitualmente aquí en México son de gel de silicón. Son implantes que están específicamente diseñados para poder realizar estos cambios. Son bastante seguros. Sin embargo, pues sí tenemos que evaluar a cada paciente y de ahí determinar qué tipo de implante le podemos poner. Claro que sí, lo de casi toda cirugía, ¿verdad? Dos semanas son las principales de estar reposo en casa. O sea, no hacer ejercicio, no estar en fiestas, no estar queriendo hacer actividades pesadas en la casa, no estar tratando de salir para aquí y para allá. ¿Me explico? Cuidados en casa, ¿sí? Habitualmente dejamos drenajes. Hay otros cirujanos que no lo hacen. Yo principalmente sí lo dejo. ¿Por qué? Porque necesitamos que salga todo ese líquido que se acumula una vez que hacemos las disecciones de los tejidos. Entonces los quitamos a la semana. También hay que tomar en cuenta que hay que llevar terapias de rehabilitación, masajitos. Eso también se utiliza para cualquier cirugía. Abdomoplastia, liposcultura, aumento de gusto, masajes, ultrasonido, radiofrecuencia. ¿Para qué? Para que los tejidos sean más blandos, sean más nobles. Entonces, en el caso de implantes, tratar de evitar un fenómeno que se llama contractura capsular y pues una dieta adecuada hasta que ya su médico le dé autorización de hacer algunas otras actividades. Esto estamos hablando en un promedio de 3, 4 semanas. Definitivamente, con un cirujano plástico, estético, reconstructivo, certificado. Evítense cirujanos esteticistas o médicos estéticos que se dicen masters en cirugía o medicina estética. Eso no es lo más adecuado. De hecho, no es lo adecuado. Lo adecuado es venir con un verdadero profesional que le explique todos los pros, los contras, inconvenientes, éxitos que se pueden obtener con este tipo de cirugías. Gracias. 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 Gracias.